Este día 26 de mayo recordamos el nacimiento y vida de Harz Taper. Nació el 26 de mayo de 1923. Falleció a la edad de 85 años el 13 de diciembre del año 2008. Harz Taper fue un actor de cine y televisión alemán, mejor conocido por su papel del inspector Stefan Derrick en el drama televisivo Derrick. Harz Taper nació el 26 de mayo de 1923 en Everfeld, ahora Gubertal, Alemania. Su padre, Julius Taper, era funcionario y su madre, Ewaldine Rolf Taper. Después de la escuela secundaria y a la edad de 17 años, Taper fue reclutado por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. En los años siguientes cambió de empleador varias veces y en 1956 comenzó a trabajar en Kammer Spiel Múnich, actor independiente desde 1967. Trabajó como actor hasta su muerte. A finales de la década de 1950, Taper comenzó a participar en producciones de cine y televisión. Su gran avance fue en 1966 con un programa de televisión de tres partes en el que interpretó al ladrón de trenes Michael Donegan. Divorciado dos veces, vivió por última vez cerca de Múnich con su tercera esposa, Úrsula Pistor, casada en 1957. Fue padre de tres hijos. Taper disfrutaba de la pesca y la caza. Tenía una casa de vacaciones de verano en la costa del norte de Noruega, un país donde también se convirtió en un visitante popular, como Derrick, así como en una persona privada. Taper y su esposa, Úrsula, tenían una cabaña en el municipio de Hammaroy, en Nordland, de 1990 a 1908, cuando debido a su edad y problemas de salud tuvieron que vender la cabaña. Su esposa, Úrsula Pistor, también es actriz, egresada en la misma escuela de actuación en Berlín que Eleanor Hanson, hija de Not Hanson. Esto fue parte de la vida e historia de Harst Taper en el aniversario de su nacimiento este día 26 de mayo.